Y muy bien, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Dust on Evolution Table. Vamos a darle a iniciar el juego. Y nos quedamos en el 78%. ¡Qué bien, huevón! Vamos. Sí, creo que se notará un poco, pero sí, tengo aquí un apañamiento. Vale. En el capítulo anterior lo que nos estábamos dedicando era a recorrer el mapa. Eh, descubriendo las zonas que no teníamos terminadas. Por ejemplo, M. Gracias. Nos falta allí arriba, de hecho lo voy a poner aquí. Esta zona nos falta. Y bueno, por este mapa vendría siendo eso, ¿no? Sí. Esta vendría siendo la única parte que nos falta del bosque de Abadis. Para investigarla y saber qué pasa, ¿no? O sea, tenerlo todo al 100%. La mayoría. Ahora sí que vamos a continuar. ¿Ustedes suéltanme en algunas salitas? Ah, y descubrí ya, por fin, ya... ¡Saltala! ¡Saltala! No lo he escuchado. Dale un momento. ¡Recoléctalos a todos! Sale y vuelve a entrar. Sale y vuelve a entrar. ¿De qué? Sale y vuelve a entrar. Sale de ese ROM y vuelve a entrar. ¿Sale del juego? ¡No! No sé de dónde está, de esa zona. Y vuelve a entrar. ¿El ROM? Sí, eso es un ROM. En la programación se conoce como ROM. Tú sale y entra. ¿Para qué? A ver, es que creo que es ese lugar, sino más arriba. ¿Para qué? ¿Qué? Tú solo hacerme caso. Yo, yo te entiendo. Ah, no, ya. Avanza, 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 avanza. Puta, los botones no me reaccionaron. ¿Qué le asustó? Era algo rosado. Una garra, una garra. No, no, una garra. Era algo rosado. Un pastelito, entonces. Tampoco le mandó a hacer una garra. Ese coso que está allí... Aún me perturba. Ese coso flotante. Una chuleta. Una chuleta flotante. Creo que es como el ladrillo. O lo que sea. El ladrillo. Bueno. Eh, a ver. Sobrevolante. ¿Qué pasó? Pues estaba durmiendo. Tranquilamente. Desperte para ir a trabajar. Y conseguí trabajo a mi tío. Me consiguió trabajo. Se me rompió tres costillas. No estaba trabajando. Y pues necesitaba a alguien que hiciera la fuerza por él. Así que me estaba pagando por ayudarle. Y... Prácticamente, Un día llegué. Desperte. Y los lentes estaban así. ¿Eso te pasa por mí? No. No. Yo no duermo con los lentes. Yo no soy como tú, Ale. Yo no duermo con los lentes. Yo me los quito. Y de hecho, mira. Te lo voy a decir así. ¿Ves que mi cama tiene dos almohadas? La larga y la que es la... La... Lo usual, ¿no? La corta. La corta, ya. Pues yo dejo los lentes bajo la almohada larga. Y duermo apoyándome solo en la almohada corta. Ni siquiera toco o uso la almohada larga. Ahora nada. Te enseñaré otra cosa. Tú eres inquieto para dormir. Así que aún si no la tocas en ese momento, cuando estés durmiendo sí lo vas a hacer. Vas a presionar. Vas a generar la fuerza y se rompe. No quiero nada con ustedes, por favor. Subimos a un lugar desconocido. A un lugar mejor. No. No lo vi. Y prácticamente bueno, desperté y los lentes estaban rotos. ¿Usted quisiera comprarme marcos nuevos? Lo siento, se habló poco, pero... Concentración. Eh... Quisiera comprarme marcos nuevos. Y pues... La cosa es esa. Comprarme los marcos o ir a mandarlos a arreglar nuevamente. Porque siempre se me rompe esta patita de los lentes. Vale, lo que había en esta zona al final era simplemente mierda. Era simplemente... Un cofre. Quieres hablar. Sigue para el lado. No. Se fue la mierda, huevón. Vale, para acá y si tú que sigas. Ha sido, aquí termino el... Uy. Voy a pasar de todos. Vale. Guardamos. Guardamos. Guardadito. Y pues... A ver que podemos comprar. A ver. Ta-ta-ta. Una rocosa. Ah, lo voy a vender. Ah, hola de nuevo, mi amigo. Lo va a vender. Ahora acaba. Y lo voy a vender. No lo voy a vender. Y lo voy a vender. Vale, a ver, cosas que tengo que comprar son materiales Tengo que comprar materiales porque creo que no tengo Tengo... De esto necesito un poquito más Esto era el sieno, coño Esto era el sieno, cota de sieno Punta de sieno Esto era el sieno y que yo no tenía idea De dónde, de qué pepino era Y por no leer Por no leer Chicos, lean Eh, pues Estaba así como Así que ahora vamos a ir con Fail A darle todos los materiales que necesita Y los muchos otros que va a necesitar Porque según vi Porque quería saber qué era el sieno Y vi cómo completar la quest Eh... Ven, encenegado Has conseguido los componentes de sieno Ahora vuelve junto a Fail en aura para cobrar tu paga ¿Qué huevo? Ah, claro, esto Ah, no, sí que me baja Pero ya, después lo vendo ya en aurora Eh... He decidido por los planos ¿Por qué? Algún plano Algo que tengas A ver, que lo estoy haciendo como un mongo Pero... ¿Cuál era? Aquí Bueno, pudo ser uno De... Me falta uno ¿Qué hice? Te lo cambiaste Este me sube más No puede ser Este me sube más Pero tú... Tú estabas ahí con ese Tengo los dos, a ver Tengo los dos, sale Y puede ser que pueda ser los dos No En fin Ahora vamos a ir a completar las quest de Fail Y si eso nos toma poco tiempo Lo cual supondré que sí Porque simplemente entregarle materiales y tal Eh... Vamos a terminar... Nuestro Fuse Lo siento Fuse Fuiste Aniquilado Aniquilado Adiós Vamos a ir A terminar esas jueves Y si El tiempo se nos da Lo suficientemente bien Vamos a seguir con la historia principal Así que vamos Que ya saben que yo quiero completar esto A tope, pero a tope Y vamos Narguémonos de aquí Eh... Estúpido Ahora sí me dejo en... Sí, gracias So, ahora vamos a... Porque ven, ahora tenemos que ir aquí La cuenca del eterno amanecer Pero vamos a ir a la aldea Udur, ¿verdad? Por allá Por acá Y aquí está Fail Bueno Vamos a... Entregarle sus cosas Aquí están los materiales que te pediste, Fail ¡Gracias! Aquí está tu pagamiento Si te deseas Puedo usar tu ayuda de nuevo Estas cintas que te ofrecen funcionan genial Me gustaría añadir una flexibilidad Usando un poco de materiales Que solo puedes encontrar en OVs volviendo Déjame ver... Eh... 6 OVs y 6 OVs Para hacer el truco Pag�arte para el trabajo... Claro Ok, ok, ya... Completamos... Eh... 2 Pero ahora nos faltan... Las... Eh... Las alas... Que justamente ocupe Para el... Anillo ese... Xoto Pero a ver si aquí tienen... Los materiales y puedo comprarlas Y puedo comprarlas Sí, 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 sí... Por favor que tengan alas... Es casi completo esta mierda Yo en tres Tres uuuh Y... las garras No, si garras tengo 240 de... No sé lo que tienen ellos Yo tengo 7 garras ¿Cuánto se piden? ¡Thank you for coming in! Vamos a revisar... 6 alas y 6 garras Vamos a...comprar Sí, 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 sí Pero si tiene 7... Tengo 7... Eh... Ah, bueno Y tiene 6... Ah, vamos a entregarla, coño Sí, o casi ¡Vamooos! Quiero completar las respuestas ¡Vamooos! Quiero completar estas cosas Ya sé continuar con la historia principal, que es lo que a la gente le gusta Y a mí también ¡Fail! Aquí están esos materiales que pidieron, Fale ¡Gracias! Aquí está tu pagación Si quieres, podría usar tu ayuda de nuevo Tengo un último trabajo para ti, Dust Hay un extraño Un gran criaturo que se llama Florn Que vive alrededor de estas partes Puede lanzar bolsas de electricidad de sus tentacos Un verdadero cliente Si pudieras agarrar 3 tentacos de florn Y 3 espalas de florn Puedo usarlas para reenforcer a nuestra armadura de guardia Y dar a sus armas un poco extra Un extraño Puedo pagar un premio para ellos Que no te vas a comprar de las empresas de aquí Aquí Ok, libertad de movimientos Eh... me faltan... las cosas estas, no? Eh... Busca chisposas... 6 tentacos... 3 tentacos y 3 chispas de florn No sé si tengo las chispas Pero... mira... Misiones completadas se han negado 2.000 de oro Vamos a revisar un poquito nuestros materiales No, las chispas me faltan Me faltan... Son 3 y 3, no? Vamos a comprar Si... Voy a echarte el vistazo Te voy a dejar invicto Vamos a ir... Hacemos un poquito de plata Quiero... Quería pasar... Más rápido Los números Pero no me dejas Me honras con tu patrón Por favor, diga a tus amigos Tus ricos No... A los ricos Busca las chisposas Vamos Ya, con esto terminamos las misiones El rompecombo es con un... Aquí están esos materiales que pidiste, Fail ¡Gracias! Aquí está tu pagamiento Creo que eso es todo Tengo todo lo que necesito gracias a ti Listo Adiós, Fail Eh... El rom... Yo me pregunto ¿Qué le costaba el caminar un poquito? Ir a la tienda Sí, es cierto Eh... Eh... Lo que... Lo que decía Lo del rompecombos Eh... ¿Qué es con...? Lo del rompecombos se consigue con... Se consigue fácil Se consigue fácil Pero hay que comprar un... Un... Un collar especial Que creo que todo lo... Eh... Todo tu... Eh... Todo el daño que hagas... Eh... Causa... Uno de daño Así que... Mediante eso Y la habilidad de electricidad Eh... Prácticamente... Haces el combo middle En... Eh... En nada Quiero... Gracias Quería mostrar esta parte Por eso se lo eliano De hecho... Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Que va... Quiero hacerlo, vamos A ver... Estoy banquando al principio Es de los primeros De los fáciles Vamos Ey... Mira tormenta 2 Vamos Uh... Mega OP Vamos Sí, subida de nivel Abajo Abajo Vale, así avanzó más rápido Una técnica No es... Son... Son técnicas Ustedes tienen que aprenderlas Son técnicas de... 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 Oh... De... 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 Eh... Eh... Vamos Somos de que mientras más daño reciba Menos puntos me dan, ¿no? Soy un poquito... Te descuentan muchos puntos por daño Te descuentan muchos puntos por daño Vamos, me falta una. Dame. Listo, tengo todas. ¡Uh! ¿Cuánto hicimos? Siete mil y algo. Ah, tres estrellas. Ustedes contaron muchos puntos por el daño. Sí lo sé. Bueno, casi llegamos a los 10.500. Mentira, pero bueno. Gracias por esto agarramos este objetillo y nos vamos. Ahora sí, vamos a continuar con las misiones principales y nos vamos a ir inmediatamente hacia... El paso del arquero. No, el paso del arquero, ¿por qué? Porque sí. No has revisado el paso del arquero. Vale, vamos a ir hacia el paso del arquero. ¿Pero usas un cristal de teleportación? No me gusta hacer eso. Además que está aquí mismo. Yanny, el maripón. Vamos, Dust. Tú puedes. Vamos. Wow. Vale. El paso del arquero dices tú. Mira, mira. Abajo. Abajo, abajo, abajo. Arriba, nada tonto. Acá, al lado. 100. Bien. Arriba, tonto. Acá, abajo. Ahí. 100%. Ya. 100%. Ahí aún falta. Mira, yo digo que a ti algo de facto porque yo te digo que lo de agacharse en la flor, sí va. Pero yo creo que tú te moviste mucho. Porque, o sea, uno pasa harto rato ahí. ¿Dónde era? Acá arriba. Sí, por ahí. Por ahí. Vamos a entrar por aquí. Ya, ok. Este va a ser otro capítulo de misiones, de cosas opcionales. Porque, coño. Pero loco, te vas a la cuenca de eterno amanecer. Cuando todo flota y demás. Necesitas estar powerseado. ¿Cómo? Necesitas estar powerseado. Vale, vale. Vamos a powersearnos entonces. Como dice el Ale. Eh... La verdad no sé con qué voy a reemplazar a Dazan en Echantel una vez termine la serie. Porque, joder, ha sido una serie tan larga. Y que ha gustado tanto. A mí me ha gustado tanto hacerla. Hay gente que le ha gustado, que he visto en los comentarios y que le gustaría ver más de Daz. Y... Joder. No sé con qué la voy a reemplazar. Dame eso. Y... Si me pueden recomendar algún juego. O sea... Ah, me gustaría jugar Orion The Blind Forest. Pero... ¿Cuál es el dilema? No sé si me rinda con la computadora y tal. Además que me estoy viendo el gameplay de Lyra. Así que... Ya me sé un poquito de cómo va la cosa. Aunque el juego es bastante hermoso. He de decirlo. Y es bastante difícil. Así que si es difícil... No sé. Y si les gustaría... Voy a buscarlo. Descargarlo. Porque al otro lado... No tengo para comprarlo. No tengo para comprarlo. ¿Dónde era? Horrible. ¿Por qué subo? Por acá. Vamos por acá. ¿Ves? ¿Vale? A mí no me cuestiono. Yo soy el que sabe aquí. Wow. Aniquilados. Ey, hijo de puta. Ese rango es choto. Otro. No me cuestiono. No me cuestiono. No, no me cuestiono. No me cuestiono. Y también que voy a empezar a subir un poquito de LoL. Pero una vez que cambien el juego, que ya lo anunciaron y tal Así que cuando cambien el juego y lo implementen, porque hice un marco especial para eso Voy a empezar a subir un poquito de League of Legends Y ya tengo la temática más o menos planeada de cómo voy a ir aquí Mata todo primero Así no te interrumpo Voy a ir subiendo unos cuantos videos a la semana Tengo más o menos planeado de cómo va a ir la cosa Así que Vamos a aniquilar esto Y vamos a ver Ya No Al otro lado Tienes que mirar la flor O sea, aquí tienes No, para el otro lado ¿Pero el que te ha agachado? Pero no, quería ver si podía pasar hacia abajo ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú lo viste en un video, no? ¿Yo qué? ¿Lo viste en un video, no? Yo simplemente dije que te agachara Y yo dije cuando vio el video Que Estoy flipando Por eso es de transportación Mágica mi Te quedaste poco rato agachado Y después te moviste y hiciste cualquier cuestión Vamos Quiero liberar a tu amigo Abajo Arriba Ahí está Listo No quería el Tavier Vamos Amiguitos nuevos Ey, este es un Es como el otro El otro tiene una motosierra El walkinator Hola El walkinator Es una chica Bueno, las chicas son peligrosas Mira, y el este está ahí en medio Sí Y ahora sí Por fin tenemos todo completado Vamos a seguir hacia adelante No, atrás y otra vez la puerta Vale, vale, vale Vamos Vamos Esa misma hueá Chuletas Chuletas Ule, ule Solamente la puntita Solamente la puntita Es un rango chusto huevona Es un rango esteroso Vamos a irnos con esto Mapa del mundo Sí Paso del arquero Mira, ahora parece que sí está al 100% Sí ¿Ves? Ya, y por qué el paso del arquero Porque ahí no hay visto todo Mira Ya, me falta eso de allí Vamos Si puedes ayudarme Me falta eso nomás Coño, vamos ya Gracias hermano ¿Yo qué? Eso no es mi culpa Bugearme el juego Adivina Cargar juego O se guarda Gracias hermano por bugearme el juego Vamos a guardar aquí también Por guardar Mapa del mundo Sí Vamos a intentarlo de nuevo Y esperemos que no se bugee ¡Ah! ¡Qué bien! Coño, no se bugeó Si no es mi culpa Que se bugeó esta cosa No, es hacia arriba Ah, en verdad que obtuve Una esquema de debilidad Eh, no Bueno, si la salud Coño, queda Y ya no queda nada Así que vamos a salir Las cosas que tienes que fabricar Eh, aquí nada Nada Te lo se equipaste Te lo se equipaste Vale, ahí Eh, atrás Dale 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 Dale, ahora sí lo juego Dale, dale Dale, dale Dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, 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 dale ¡Pajaritos! ¡Vamos! ¡Go, let's go! ¡Go, go! ¡Let's go! ¿Qué hice? Algo... Sí, chequeé algo, pero no me di cuenta de que... Uy, rico So, entonces la parte a pasar... ¡Sale chimichino! De esta, ahí está, acá y tal Aquí Oh, esto te empezó a servir bien No son Con los bandidos A ver, vamos a bajar entonces Wow Tenemos que ir por este lado primero Un teletransportador Que me va a ayudar a sacar la banda Entonces esto debe ser de un proceso sireliano Sí, proceso sireliano número 6 Vamos a darle caña ¿Qué es esto? Rojo Vamos por el rojo Oh, rosado Rojo No, mierda, es lo azul Naranjo Rosado Amarillo Vamos Vamos, me dejó con el naranjo No, no lo devolvió No, no lo devolvió No, no lo devolvió Ah, viene un cofre Dame ¡Dámelo! No, no hay quien Que curioso, ¿no? Vamos, dámelo, 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 dámelo Give me Give me Give me Gris Abajo Por favor Lo quiero Venga, está en un proceso sireliano Debe ser algo bueno, coño A ver Me estoy cansando, voy a altaviar Corte, altaveo Y vuelvo, ¿vale? So, ahora sí, esperemos que ahora sí funcione Vamos Por favor Se supone que con esto Debería haber funcionado ¡Me cago en la hostia puta! Vamos Naranjo Rosa Amarillo Naranjo Entra Me Quiero este cofre, coño Me lo prendía la primera El camino Dale Alta bien por nada En serio Real Lee Ah, bien, gracias. Este vuelo no tiene una mierda ahora. No, 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 no. Cosa nomás. Aumento enorme. Aumento enorme. No, muy enorme el aumento, vale. Pero bueno, y ahora sí nos vamos. Ah, pero podría... Sería un hueón. ¿Veis? Este lugar tiene bastantes cosas que explorar. Bastantes altas y... Lo cual me mola. Rojo. Vale, vamos. ¿Era el otro? ¿Qué? ¿El rojo? ¿Para qué? No era. Era el azul y luego el otro. ¿Para qué? ¡Oh! Y encima había que... ...encontrar el camino para terminarla, güey. Un palo. ¿Ozok? Vámonos. ¿Qué? Ah, bueno. La verdad, esta impresión se le unido me gustó. Era... Se vio cuanto... Era cuanto menos... ...entretenido. Así que ahora nos vamos. Ningeki no Kyojin. Sí. No sea oscuro para mi gusto. Necesito ver el mapa, gracias. Llegamos al puntito de guardadito. ¿Qué? ¿Qué? Con el doble salto por allá. Por el... Por el otro. No. Es simplemente un... Un lugar al cual puede pararse. No me alcanzan. No me alcanzan. ¿Me divido a qué? ¡Yo sí! ¡Muerte y destrucción! ¡Ja ja 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 ja! ¡Nada! Ya terminó esta buena. ¿Cuánto tiempo ya vale? ¿Me podiste decir? Please. Uy, bueno, había algo ahí, no me di cuenta No sé cuánta cámara me está tapando, pero... Treinta ¿Le llevamos treinta? No, espérate, no sé, lo había A ver, deja que guardo el reviso, coño Treinta Guardamos Llevamos seguramente treinta minutos Podríamos dejarlo aquí Y dejar ya para el siguiente capítulo, por fin Historia principal ¿Qué opinas? Yo siento como faltan más cosas que explorar ¿Cómo qué? Hay algo aquí en el paseo del arquero, estoy seguro M Está al noventa, pero... Pero mira, hay algo ahí que no se ve Que no... ¿Que no qué? No lo tienes ¿Qué cosa? Creo que moví la cámara Y me voy a mí mismo también Un... ¿Ve? Acá al lado, decís tú Como un puto proceso señor Bien, vamos por aquí Vamos por aquí No sé si es que fuego ahora ya ni daño me hace, miren Ocho, siete, seis, siete... Aquí no... A ver... ¿Me sirve daño? Y te recuperas vos Tengo una recuperación de vida pero que alucinas Entonces, aquí dices tú, ¿no? Más Maricones Maricones Aquí, ¿no? Sí Al lado Sí Esos pies Yo ya no sé si me estoy enfocando bien Yo ya no sé si me estoy enfocando bien Estoy mirando directo Estoy así en plan directo hacia la cámara Vale Mira mariposas Esto es lo de Esto es lo que me lleva para arriba, vale No Esta es la de multicolor que me decís tú, ¿no? Que Bowpop nos dio Esta, la gema de resonancia arcoíris Y esto Yo sé que... Sigue avanzando, no te vas a caminar Con qué juego tiene que ver, pero no me acuerdo el nombre Ah, sí se llama verde Bueno, se va formando el camino ¿Con qué juego? Esta es verde Eh... El juego... Sé cómo se llama, pero no lo voy a mencionar porque... Porque todavía no Esta es amarilla No tengo la amarilla No tengo la amarilla Supongo... Supongo... Ese grito me dolió Que me la van a dar Mediante... Sigamos avanzando en... El... El volcán Que ahí debe de haber puertas amarillas Por lo cual... Vamos a dejarlo aquí mismo Vamos a ver la puerta No ¿Por qué no es la puerta? No, me voy a devolver Ya... Si yo ya sé de dónde viene esto También lo vi en un momento... En su momento vi el... El videíto Vi el videíto por ahí por casualidad Y... Y sé con quién me voy a topar No me sé el nombre ni nada Pero sé de qué va la cosa O sea... Los que conozcan el juego Ya se habrán dado cuenta De dónde son esas plataformas Yo lo conozco por mi amigo Fede El mismo que me... Por el cual conozco este juego Así que... De hecho podría haber subido y... Y guardar... Y guardar... No sé por qué aceptan por lo todo Pero bueno... Dime que se ve hasta aquí Dime que se ve hasta aquí Dime que se ve hasta acá Mira... Colgante... Muy bien Ahí... Ahí... Re flashearon Ahí está... Vamos a guardar... Aquí mismo... Y lo vamos a dejar... Hasta aquí... Se me va poniendo la cámara todo el rato... Espero que el video les haya gustado... Si es así por favor... Un pulgarcito arriba... Ayuda... Anima... Comenten la parte que más les gustó... La verdad es que me gusta cuando la gente comenta el video... Que les gustó... Que estuvo entretenido... Que no sé... Que mejora esto y esto otro... Deja los billetes tranquilos... Bueno... Nada... Gracias por ver esta parte... Sé que hace tiempo que no subí a DAS... Pero era porque estaba buscando cosas... Con respecto al programa de grabación... Que estoy usando... Que es el Action... Que más que nada... Buscaba que pudieras transmitir con este programa... Pero la computadora no me deja... Así que estoy pensando en comprar... Otra computadora... O mejorar esta computadora... O mejorar esta computadora... Cualquiera de las dos cosas... En fin... Gracias por ver el video... Y nos vemos en la siguiente parte... De TAS... Anelation... Que ya saben que... En la siguiente vamos a continuar... Con... La historia principal... Y nos vamos a ir... A la... Cuenca del eterno amanecer... Creo que era así... Así que nada... Nos vemos... Y hasta el siguiente... Vídeo... ¡Jeep! ¡Buena! Voy a minimizar el juego... Y... No... No lo voy a tener que hacer... Al lado... Al lado... Al lado... Abajo... Al lado... ¡Toma ya! Un amiguito nuevo... ¡Ey! ¿Vamos por ahí?